La seguridad de los candidatos en Quintana Roo ha emergido como una preocupación prioritaria tras la confirmación de que al menos 30 de ellos han solicitado protección personal debido a la percepción de vulnerabilidad. Ante esta situación, el secretario de Seguridad Ciudadana, Julio César Gómez Torres, ha declarado que se están analizando detalladamente todas las peticiones, pues destacó que es crucial verificar la autenticidad de la necesidad de seguridad de cada candidato antes de asignar personal policial para tal fin. Explicó que en ocasiones los agentes asignados terminan siendo utilizados para tareas que no están relacionadas con su función principal, convirtiéndose en lo que se denomina como carga bolsas. Se hace un análisis con el Instituto Estatal, ellos son los institutos electorales, el estatal y el federal, en caso de candidatos federales, ellos son los que reciben, recepcionan las solicitudes. Esas solicitudes por protocolo se analizan en la Mesa Estatal de Construcción de la Paz. A través de la información que proporcionan cada uno de los solicitantes es como se determina cuáles son las medidas de seguridad que se necesitan. No es lo mismo una persona que haya sufrido ya una amenaza o una agresión a una persona que únicamente teme porque teme, entonces sin ningún antecedente. Entonces, de acuerdo con la información que ellos presenten, es como se hace un análisis de riesgo. Eso es básico en cualquier tipo de decisión para determinar una medida de seguridad. Aseguró que el principal objetivo de esta revisión exhaustiva es eliminar las malas prácticas y el posible abuso del servicio de protección por parte de algunos políticos. Gómez Torres subrayó la importancia de garantizar que los recursos de seguridad se utilicen de manera efectiva y responsable, priorizando la protección de aquellos candidatos que enfrentan genuinos riesgos para su integridad. Para Notivision César Castilla. Gracias. Gracias.